Vadio, el bloqueo de Steinberg, Vadio, penetra Vadio, reverso, Vadio la deja arriba, canasta de Brancu Vadio, canasta del senegalés, canasta del jugador más mejorado de la liga endesa para poner por delante a Vaxi Manresa, pero queda algo más de un segundo. Vamos a revisar el reloj de partido. El partido en Fontajau, Marc Castillo. Chino Colón, la pide Iregbú, recibe Iregbú, bota Iregbú, se levanta, tapón de trabante Willas que completa un partido descoyante, le han metido para defender la última y la gana poniendo un tapón un tipo que ha hecho un partido espectacular y te digo una cosa, chapó por Vázquez Girona que ha remontado lo que no era remontable y chapó por Vaxi Manresa.